¿En qué consiste el canal Mariposa Planetaria? Parte 1 Soy Jorge Iván Echeverry Londoño, cooperativista, integrante de Confiar Cooperativa. Soy Mónica Moreno Torres, educadora y escritora. Soy Santiago Echeverry Moreno, bailarina y comunicador social. El canal Mariposa Planetaria es un proyecto socioeducativo y cultural dirigido a los niños, las niñas, madres y padres de familia, jóvenes y adultos con el propósito de sensibilizarlos en temas relacionados con el medio ambiente. La familia y la importancia de una convivencia feliz y tranquila en el planeta Tierra. Su objetivo es mostrar problemáticas globales y locales a partir de ambientes naturales y contextos culturales recreados en Colombia, que promueven en los niños, las niñas, la familia y la sociedad una conciencia del bien vivir entre humanos y de estos con la naturaleza. El alma de la educación, el alma de la familia, el alma del planeta. Antes de mostrarlos, escuchemos algunas minificciones de los tres proyectos. Aprendizajes sinuosos. Cuando los aprendices y sus formadores tocaron el pulpo, cambiaron de piel. Pisadas memorables. Los nuevos orejudos llegaron hasta la casa de la abuela elefanta y el abuelo elefante a encontrar la perla. Alerteo celeste. Una voz dulce les dijo, Lleguen con sus alas hasta el corazón del planeta. Ellos los están esperando. Experiencias formativas que dialogan con los tres proyectos del canal. Le preguntamos a la maestra María Eugenia cuál es el alma de la educación. Los maestros, las maestras, los niños y las niñas son el alma de la educación. Porque nosotros debemos estar convencidos del trabajo que desarrollamos con los estudiantes para llevarnos a enfrentar los retos que la vida les propone hoy en día. Le preguntamos a la maestra María Clara qué le aporta la filosofía de Hellinger a su labor docente. Me ha parecido que con la filosofía de ver Hellinger cierro un camino educativo en donde el ser, el valorar al ser, el valorar esa historia. A partir de aquí sigo y tomo la decisión de continuar caminando con los órdenes del amor como una filosofía para mi vida. Gracias. 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 Gracias.